Sigo trote, pasamos una línea, vamos a otro balón y hacemos diagonal de frente. Hago aproximación de cadera y suelto pierna. Ya tenemos que hacer cuatro ejercicios a cada lado, tres o cuatro. Abro, abro, abro y cambio, cruzo, llevo un balón y cambio, abro. Abro, 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 abro. Abro, abro, abro.